Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo hablaré de tipos de robots caminantes. En esta presentación persiguimos varios objetivos, primero hablaremos de las ventajas y desventajas de los robots caminantes frente a los robots con ruedas y luego introduciremos diferentes tipos de robots caminantes. Mostraremos diferentes modos de caminar en concreto de los robots cuadrúpedos y finalizaremos también con algunos ejemplos de dónde se aplican este tipo de robots. Bueno, trabajar con robots caminantes tiene una serie de ventajas frente a robots con ruedas, entre otras cosas tiene una gran movilidad, tienen la capacidad de poder superar obstáculos que están a diferentes alturas, también con los robots caminantes podemos adaptarnos fácilmente a diferentes tipos de terreno, mientras que también lógicamente pues tiene alguna serie de desventajas ya que su diseño es más complejo en general, su diseño mecánico es más complejo y también el control es clarísimamente mucho más complejo ya que presentan problemas de estabilidad y que requieren además también planificar adecuadamente una serie de modos de caminar que nos permitan movernos adecuadamente en función del terreno. Bueno, pues aquí mostramos robots que tienen en este caso capacidad de caminar con patas como un mecanismo de locomoción. Empezaremos con este primer vídeo mostrando un robot con una sola pata en el que para balancear se tiene que saltar, como podéis ver, de forma continuada, el vídeo no es de gran calidad, lo sé, pero espero que podáis apreciar cómo se realizan estos movimientos. A estos robots también a veces le llevamos robots saltadores. Bien, luego este otro robot usa dos patas para poder caminar, pero esto lo hace tan solo con dos grados de libertad por pata. Es un robot bípedo pero no tiene cadera y como podemos observar a pesar de su simplicidad es capaz de realizar una serie de movimientos y este tipo de robots se utilizan sobre todo en aplicaciones educativas, juguetes robóticos, este tipo de estructuras. De hecho, este que veis aquí ha sido diseñado a la UPV y se utiliza para diferentes cursos STEAM en los que pretendemos diseminar y fomentar la robótica. Bueno, y aquí tenemos un buen ejemplo de un robot humanoide. Como podéis ver en este vídeo se trata de un robot muy avanzado con un control dinámico que es muy bueno, si no espectacular. De hecho, los robots de esta empresa que es Boston Dynamics son muy conocidos en el ámbito de la robótica porque realizan demostraciones de diferentes tipos de robots con unas destrezas enormes, como podéis ver. Y bueno, la verdad es que podríamos pasarnos horas viendo las verguerías que hacen estos robots. Vale, pues en este vídeo vemos un robot con tres patas o trípode, vale, no es un robot muy habitual que digamos que veamos en robótica, pero bueno, como podéis ver también podemos construirlos. Aquí en el vídeo no se muestra que camina, pero bueno, evidentemente también podemos hacerlo caminar haciendo los movimientos adecuados. Bien, y luego tenemos este tipo de robots que veis aquí, están bioinspirados en mamíferos, son robots de cuatro patas, de forma que la pata se apoya de forma vertical. Gracias a este nuevo diseño los robots son muy ligeros, cada pata tiene tres grados de libertad que les permite caminar, trotar, galopar, y el robot, como podéis apreciar, tiene un robot, un control dinámico que les permite compensar desequilibrios y gracias a que incorporan pues todo tipo de sensores, pues podemos realmente controlarlos de forma adecuada. Y luego tenemos este tipo de robots también, que también están bioinspirados, pero en este caso en insectos. Este es un robot hexápodo, vale, también tiene tres grados de libertad por pata, vale, y en este caso la diferencia es que las patas se abren hacia los lados, vale, también tenemos robots con cuatro y ocho patas también, evidentemente. Bien. Vale, pues los robots caminantes tienen diferentes modos de caminar, vale, podríamos emplear una presentación entera explicando todo esto, vale, pero dependiendo del tipo de robot tendremos que diseñar un patrón para la exposición de las patas. Normalmente estos patrones están bien inspirados y nos observamos los movimientos que reproduce o reproducimos nosotros, por ejemplo, para el caso de los humanoides a la hora de caminar, o los animales cuadrúpedos, para el caso de los robots con cuatro patas que os he mostrado antes. Aquí de hecho os muestro una serie de secuencias de los diferentes modos de caminar que tiene, por ejemplo, en este caso un robot cuadrúpedo, cuyas imágenes he obtenido en la dirección que veis aquí abajo, vale, y os muestro pues diferentes modos de caminar, como por ejemplo los tres primeros de la columna de la izquierda, que representan un caminar suave, en los que hay siempre tres patas apoyadas, y entonces estamos hablando, en este caso, de que tiene el objetivo, de alguna forma, es que el centro de gravedad del robot, la proyección de este centro de gravedad, esté siempre dentro de lo que sería el triángulo formado por estas tres patas de apoyo, y entonces esto tendría una estabilidad estática buena, vale, mientras que otros modos de caminar son mucho más complejos, requieren un control dinámico, y apoyan una, dos, o incluso en alguna ocasión, en alguna de las fases, no apoyan ninguna pata, están en el aire. Bueno, y para acabar la presentación, aquí os muestro algunas de las aplicaciones de los robots caminantes, lo cierto es que actualmente, realmente, todavía falta por incorporar muchos robots caminantes en la sociedad, pero los que se están, digamos, incorporando cada vez más son los robots bioinspirados en mamíferos con cuatro patas, en las que hay un gran número de aplicaciones en las que se están utilizando, como mantenimiento y limpieza de bosques, inspección nuclear, robots militares, robots policiales, como veis, vale, y luego por otro lado tenemos los robots humanoides, que son mucho más caros, son mucho más complejos de mantener, y requieren, lógicamente, toda una serie de instalaciones y demás, pero también se estará empezando a utilizar, pues por ejemplo, ese en el espacio, para el mantenimiento de satélites, o para el cuidado o entretenimiento de personas mayores, o también incluso en la industria de la manufactura, en la que el robot realizaría las tareas de un operario. Bueno, pues en esta presentación os he explicado diferentes tipos de robots caminantes. Muchas gracias.